Con anotaciones de su máxima figura, el volante Junior Jiménez, equipo azul venció a Cortuluá en el partido de ida de la semifinal del campeonato de la primera C, encuentro disputado con un lleno total de público en la cancha José Fernando Cuadrado del barrio Las Flores de Valledupar. Un ambiente de la temperatura súper fuerte y el estado físico de ellos complican malas cosas, pero pudimos sortear el segundo tiempo y le dimos vuelta al marcador que es lo importante y lo llevamos a los tres puntos hoy. Los locales comenzaron perdiendo desde el primer tiempo, pero la genialidad de Jiménez apareció en la segunda parte del cotejo para darle la igualdad. El zurdo ejecutó un cobro de tiro libre al ángulo superior derecho del arquero visitante, que nada pudo hacer para detener el balón. No, si sabíamos que el partido era duro, teníamos que hacer respetar lo que es la localía y el fortín imbatible. Hicimos lo que nos pidió el profesor Pitre y gracias a Dios se nos dio el resultado. Luego, un gol de penal le dio la ventaja a los azules, que ahora deberán rivalitar en condición de visitante su pase a la gran final del campeonato. A mi mamá, a Vilmaris, les mando un abrazo, que los goles son un pelle. No, como hemos transitado todo el torneo, el equipo azul creo que está dispuesto a ir a cualquier terreno a demostrar lo que tiene, el buen fútbol que maneja, a demostrar la calidad y la cantidad de jugadores que tenemos, que siempre cualquiera que entra puede responder siempre en el terreno de juego. El partido de vuelta se jugará el viernes 25 de noviembre en el Estadio 12 de Octubre del municipio de Tuluá, Valle del Cauca. Esta es la primera vez que equipo azul llega a esta instancia definitiva del certamen que organiza la división aficionada del fútbol colombiano, de fútbol.